MUNDO LEÓN 2 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 cartón y no sabemos lo que nos podemos encontrar ahora después de saber que hemos entrado alguna vez así que tenemos que investigar algo así que si cuidado correcto o sea está esta parte esto ya forma parte de la fortaleza así que tenemos que ir investigando a ver qué encontramos rams mira hacia arriba madre mía pero qué es este sitio rams es una larga historia pero solamente te puedo decir que las pasamos muy negras tuve de hacer un espacio tuve de sacar a toda la gente estamos en peligro y tuve de hacer un bucle de espacio para poder teletransportarnos y la verdad no he visto ese poder era de darleón lo utilizaba para hacer transportes rápidos con su oscuridad no pensaba que tú lo tendrías rams me alegra saberlo realmente no lo tenía hasta que pude encontrar una manera de saber cómo funcionaba o sea todo fue por suerte porque sin querer un día de descontrol hice ese tipo de bucle y después estuve entrenando bastante para poder aprender el ataque pero requiere mucha energía mucho tiempo y mucha concentración lo serán soy el maestro correcto que te voy a decir maestro que no sepas hay que andarse con cuidado aquí y rams y nuestro sobre todo esconde tu energía blanca puede ser que haga saltar las alarmas voy a guardar mi varita por aquí se pasaba y después encontrábamos la fortaleza hay que estar preparados para que no encontremos a nadie de cara esto es muy oscuro maestro pero todo bastante angustiado aquí la verdad si hay mucha presión ya te he dicho que esto esto es bastante duro me cuesta girarme sí lo sé sólo tenemos un camino y es hacia delante si no hay marcha atrás maestro bacon a poco a poco están aquí delante me parece ya está la luz no sé maestro pero hay que ir con cariño y cuidado vamos a ir para la derecha ahora que cuando se giren ahora vale por aquí maestro vale un segundo maestro vale maestro ahora con mucha precaución vamos subiendo tú estás viendo los pero tú estás viendo lo que hay hasta hasta hay un dragón maestro espero que no nos vea no creo vamos a ir consiguiendo rams dime maestro hemos subido ahí arriba sí es donde fuimos antes con león y los chicos estuvimos ahí arriba para poder ver a ver si encontrábamos algo pero nos acorralaron esto es muy peligroso rams no sé maestro pero no podemos hacer nada más vamos vamos para arriba pero que fortaleza maestro lo estás viendo ese dragón da miedo si si es casi como el tamaño del reino desprender energía cartoon increíble no no detecto bien la energía cartoon rams pero sí que siento algo poco usual es como medio oscura medio creepypástica es una cosa de esas raras tampoco creas que la percibo muy bien pero sé leerla creo que ha llegado el momento de salir volando me gusta esa idea vamos a ello vale cuidado rams por aquí por aquí por aquí cerca 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 de la pared espero que no me vean me ocultaré en la zona de nieve perfecto maestro tú que eres blanco perfecto pero yo que ocultate en la sombra cierto voy a hacerlo ahí está vale ya ha llegado uff dios esto es enorme rams madre mía maestro esto esto es impresionante si vienen guardias aquí estamos perdidos los aves no ni que lo digas pero antes de nada vamos a investigar esto un poco a ver a ver si puedo ver una entrada por aquí vale maestro te dejo pero que lo mires por aquí hay más cartoons madre mía pero si es que hay hay cartoons para morir como narices podemos entrar aquí es una fortaleza enorme como conseguiremos ganar rams son demasiados no creo que sea por la cantidad maestro tenemos suficiente poder el problema es que podamos entrar podamos luchar y el problema más grande es que hay muchos cartoons pero es que encima hay el cartoon re rams corre como que vienen ahhh y y y y y y y y